Bueno mi gente, les invito a esto de privado que se va a realizar el 13 de junio. Acá en la avenida Latinoamérica, al costado de Bolívar Correa, al frente. Bueno espero que asistan para pasarlo de la puta madre. Una referencia de cómo pueden llegar a donde va a ser privado. Me gustó muy bien. Es fanática de lo sensual. Ella tiene una foto mía y ya me la puedo imaginar. Lo que hace cuando está solita, pero no le voy a preguntar. Y escuchar su voz cuando se aguita, por su manera de vestir. ¡Suscríbete al canal!